Cuatro detalles sobre Hande Ersel que sólo habrán descubierto los más fans. La protagonista de Love is Inder ha cautivado a medio mundo con su carisma y personalidad. Aquí algunas curiosidades que no todos saben. A estas alturas, hasta las personas que viven sin televisión saben quién es Hande Ersel. La actriz de Love is Inder ha conquistado audiencias de todos los lugares del mundo y acumula a millones de fans que siguen todos sus pasos en redes sociales y fuera de ellas. Estos seguidores saben quién es que quiso estudiar y no pudo, como es su familia y hasta lo que le gusta hacer en sus ratos libres. Por si aún queda algún detalle sin contar de la protagonista de la telenovela turca, aquí recopilamos algunas curiosidades que sólo los muy fans habrán descubierto. Fan de Coachella Asistir a Coachella se ha convertido en la visita a la meta de los influencers de Instagram y muchas otras personas que sueñan con pasar unos días entre música en directo, fiesta y los estilismos más estrafalarios posibles. Arsel asistió al evento en 2018 y, a juzgar por las imágenes, aprovechó al máximo su visita. Con una trenza azul turquesa y unos accesorios metálicos, Arsel disfrutó de la visita como una más. La familia es uno de sus pilares. Se aprecia en la enorme cantidad de fotos que decoran la nevera de su casa y en sus publicaciones en redes sociales, donde no para de compartir imágenes junto a su hermana Gams, su sobrina, su padre y recordando a su madre, que falleció hace unos años a causa de un cáncer. Después de trabajar largas jornadas de rodaje, asistir a eventos glamurosos y protagonizar sesiones de fotos, la actriz disfruta al llegar a casa y poder descansar junto a los suyos. Estuvo presente en el parto de su sobrina. No es un secreto para nadie que Jande Arsel siente pasión por su sobrina, pero basta con mirar su Instagram para darse cuenta de lo presente que está en su vida. Su relación con su hermana, Gams Arsel, es muy estrecha y se apoyan mutuamente en todo lo que pueden. De hecho, la actriz pudo estar presente en el parto de la pequeña Mavi y dar la bienvenida al mundo a su sobrina de primera mano. Un momento muy especial que seguro que ha influido en la relación que tía y sobrina tienen actualmente. Es fan de Lilo y Stitch, Harry Potter y la fantasía en general. Seguro que a los muy fans no se les ha escapado que Jande Arsel tiene una figura muy bonita de Stitch en la cocina. La actriz es una entusiasta del género de fantasía sueña con ser maléfica en algún momento y, por lo visto, también de la animación. En concreto, debe tener un buen recuerdo de Lilo y Stitch, una cinta que quizás esté entre sus favoritas a juzgar por la decoración de su casa. También es fan de Harry Potter, ya que es la taza que elige para desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!